...con 15 puntos, muy cerquita lo sigue OIM, que es el único invicto que va en la liga y más atrás con 10 puntos, Atlético, San Francisco y Vega Real. Cabe resaltar que Sibao, OIM y San Francisco tienen un partido de más. Luego le sigue Atlético Pantoja con 9 puntos, se va a quedar así en vista a que no jugará en esta jornada. Más abajo con 7 puntos Atlético, Atlántico, Fútbol Club, perdón, y Moca, sabiendo que Atlántico también tiene un partido de más, Jarabacoa Fútbol Club con 6 puntos, Atlético, San Cristóbal con 5 puntos, ambos con un partido de más y en la parte baja de la tabla, Delfines del Este con 4 puntos, Inter RD con 2 y Barcelona Atlético con un solo punto. Así es la tabla de posiciones, cómo está, y bueno, revisamos las estadísticas de estos conjuntos, cómo están los dos enfrentamientos entre Inter RD y el cuadro de Barcelona o algunas estadísticas que estamos revisando en esta gráfica. Por el momento Inter RD, como hablábamos, tiene 2 puntos, los cuales ha conseguido con 2 empates y 3 partidos perdidos. Llevan 4 goles a favor y 8 goles en contra, una diferencia de goles de menos 4. Por la otra parte, Barcelona Atlético solo lleva un punto en lo que va de liga con un solo empate y 4 partidos perdidos. Ha marcado 5 goles a favor y ha recibido 10 goles en contra con una diferencia de menos 5. Y revisamos allí lo que es la producción de cada uno en lo que va de temporada, dado que no se han enfrentado todavía estos equipos, nunca en la Liga Dominicana de Fútbol, en las tres ediciones anteriores, lo van a hacer por primera vez en esta cuarta edición. Recuerden que Inter RD es uno de los equipos recién ascendidos a la primera división del fútbol dominicano. Bueno, estamos casi sobre la hora, amigas y amigos, ya tenemos alineaciones confirmadas, inclusive en algún momento van a estar saliendo los equipos, estamos a pocos minutos para que arranque el acto protocolar y ya comience el partido a rodar. En la parte baja, Esteban, cancha desde acá arriba, se nota bastante pareja, se nota bastante compacta, linda pudiera ser, y pudiera permitir que se desarrolle el juego de manera más fluida. Sí, está bien cortada, dichosa de paso, quizás la irregularidad que presenta es por un tema de mantenimiento, de poco uso, pero a la vista, buena grama, está cortada, va a robar el balón con cierta normalidad y se va a prestar para que por lo menos el partido muestre cosas interesantes de la sociedad, de lo colectivo y del toque de ras de piso. Así es, allí en la parte baja, ¿cuál es la sensación térmica, Esteban? Porque tenemos una temperatura de 28 grados acá de temperatura, pero en el terreno de juego, abajo, que está soleado, con tanta humedad, ¿cuál es la sensación que hay? Sol intenso, muchísimo calor, una sensación térmica que supera, sin duda alguna, los 30 grados de temperatura, y creo que va a ser un factor también determinante en el desarrollo del partido, en el trámite. Comienzan a salir ya los equipos para lo que va a ser el arranque de este compromiso, de este partido, allí vemos a ambos conjuntos, el cuadro de Inter, que juega con su habitual color naranja y negro, y por su parte Barcelona de amarillo para enfrentar al conjunto de Vallaguan, Adilio. Hoy es un partido sumamente importante para Barcelona, en vista de que ya se enfrentó a San Cristóbal, que son enfrentamientos directos de la parte baja de la tabla, ya se enfrentó a los Delfines, por igual, y ahora se enfrenta a Inter, que son enfrentamientos directos de la parte baja, y es sumamente importante a estos equipos, a estas escuadras, sacarles puntos y sacarles ventaja, que es lo que lo va a sacar de la parte baja. Bien amigos, escuchamos el himno nacional de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Y todo lo demás. Aquí vemos los árbitros, el principal que es Junior Andujar, mejor conocido como CC, su asistente principal Manuel Zavala, el segundo Milagros Carmona, la Internacional, y como cuarto Nixon Marisi. Tenemos aquí la foto protocolar. Amigas y amigos, ahí veíamos en pantalla al conjunto local de Inter RD Y esta es la alineación que presenta ese equipo Vemos lo dirigido por el hoy interino Miguel Badó Cristian Contone, Micael Cárdenas, Neyser Bolaños Kervin Severino, su capitán Wilson Estupiñán, Roger Davis, Renato García Facundo Álvarez, Cristian Frías, Randy Valdés y Francis Ortiz Los suplentes son Erismán Obando, Benjamín Álvarez, Christopher Almonte, Ramón del Rosario Y José Luis Ciachi El resto de grupos o de jugadores que tendrá hoy Miguel Badó en disposición para el compromiso Ahora revisamos el cuadro que visita el conjunto de Barcelona Y se para de la siguiente manera En la portería va José Navarro, seguido por José Gutiérrez, Jairo Mercado, Stanley Bryce, John Ronaldo, Bonipierre, Jeuris López, Richard de la Cruz, Cliff Cantat, Alfredo Aes y Ramoncito Excelente Eso es el equipo de Barcelona Los suplentes son Carlos Sosa Carlos Eduardo y Carlos Alberto Carlos Eduardo con el número uno Guardameta suplente Con el dieciocho Carlos Alberto Sosa Smaling, Segura, Kevin Belayarse, Jordan López, Alexis Silva y Francis Quesada Los suplentes disponibles por el profesor Adolfo Suárez Ya arengándose Digamos en el arranque En la víspera del arranque de este partido Los jueces también chequeando Que las redes estén Totalmente reglamentarias Que estén adecuadas Que no haya ninguna red suelta Ya indica que no hay problema En ninguno de los arcos Y la pelota al medio, Dilio Sí, ya se va a rodar la pelota En este estadio de Vallaguana Donde se ha citado mucha gente el día de hoy Y es una ciudad de mucho fútbol Y es normal que viniese mucha gente Ya que las personas de aquí de Vallaguana Ansiaban tener la liga en esta ciudad Pelota en la mitad del campo, amigas y amigos Ya se están dando Entonces Poniéndose de acuerdo El principal con sus asistentes Hora de fútbol Domingo de fútbol En la República Dominicana Que usted disfruta a través de la señal de CDN Sportmax Casa de Campeones Va a sacar el conjunto de Barcelona Atlético El visitante Algo acontece No sé si Esteban tiene el dato allí Abajo de qué está pasando Parece que ahora sí Está ajustando el reloj 3.59 Ahora sí Cuatro de la tarde en punto Puntualito arranca el partido Amigas y amigos Nos vamos en este viaje de 90 minutos Que nos va a llevar Que a conducir En la tarde futbolera Entre Inter RD Acá en Vallaguana Enfrentando a Barcelona La pelota es Del cuadro naranja La salida en la mitad del campo La va proponiendo Sobre el costado derecho Ahora entregaban para Cárdenas Hacia adelante Va buscando con Estupiñán Va soltando la marca de uno De forma horizontal Mueve la pelota Salida lenta del cuadro De Inter Buena entrada hoy Dilio aquí Al complejo deportivo De Vallaguana Sí, en realidad sí Se está citando mucha gente Buen ambiente Y era lo esperado Y esperando que sigan entrando Aún más Ya que se siguen posicionando Y vemos un equipo local Que está proponiendo Con el balón en los pies Parándose un 4-3-3 Buscando hacer daño Ataca por el costado izquierdo El servicio que viene a la área La pierna de un defensor Para sacarla sobre el tiro de esquina Hay córner Para el cuadro local Se anima la tribuna El local El naranja Hay córner de Inter Primer minuto del partido Primer córner Y ya se siente el público Aquí en el estadio Va a venir el servicio Desde la izquierda Atención A ver El córner La pelota que viene pasada Buscando el segundo palo Va saliendo Allí consigue un hombre Solo el cabezazo Participaba en la jugada Severino Queda suelta la pelota Se va quedando con la esférica José Navarro Y saca rápido El guardameta de Barcelona A territorio de nadie A territorio que controla Sin ningún tipo de problemas Neiser Bolaños No tiene apuro El equipo local Toca el balón Hace la pausa Vimos la primera jugada Preparada de córner Buscando el segundo palo A su capitán Kervin Severino Ex capitán De la selección También Y por lo visto El Barcelona Jugará la contra Aquí van entregando la pelota Sobre el costado Donde aparecía Pierre En la mitad del campo Ahora tocando con Cantabes Se equivocó en la entrega Participa Cárdenas La quita para Inter Se apoya atrás En el guardameto Cotone Sacó la pelota En la mitad del campo Allí va Inter Atención a la carga Sobre el costado Donde aparece Valdés Va Valdés a encarar la marca Aquí va con todo Valdés Sale en ganancia Llegó a la raya final Va a tirar el servicio Muy débil Sobre el primer palo Allí va despejando Ahora Excelen Uy Linda la jugada Allí De Ronaldo Jean Sorteando la marca Del defensor Después tuvo problemas Para controlar A Isaac Que linda jugada Por parte De Jean Picándosela Por arriba Al momento De que Christian Frías Intenta Ir al suelo Y quitarle el balón Pero al parecer Le pica mal No logra controlar Y se le va el balón Por un costado La esférica La sostiene Inter En territorio propio Va buscando en la mitad Del campo Está Estupiñán Un 4-4-2 Pero vemos que Cuando pierden el balón Y cuando el balón Lo tiene El adversario Hace en línea De 5 Y sería un 4-4-1 Por decirlo así Abre Gutiérrez Sobre el costado De izquierdo A ver si llega No llegó A Isaac De banda En salida Territorio propio Le favorecía A Inter Ya ejecutaron Va moviendo La pelota Bolaños Levanta la mirada En corto Allí tiene A García Vuelve con Bolaños La va entregando Para Cárdenas Michael Busca por dentro Vuelve la pelota Ahora para Bolaños Está en el círculo central Levanta la mirada Tira hacia adelante Por el carril del centro García con el remate La bola alta A Isaac De meta Isaac De arco Propone desde el arranque El equipo de casa Propone desde el arranque Y Barcelona Está muy metido atrás Tiene que Sacar un poco más Las líneas Ya que Los jugadores pasan Llegan a tres cuartos De cancha Los jugadores de Inter Y no sienten la presión Por parte de ningún defensa De Barcelona Y eso podría costarle caro Metido tan atrás Porque cualquier disparo De tres cuartos de cancha Puede ser peligroso Infracción Y muy activo Miguel Badú Entrenador del conjunto local Le pide rapidez Continuidad Y te decía Creo que hay un Hay una suspensión Con el entrenador Del equipo De casa Inter Esteban Si pudieras explicarnos En algún momento Si tienes la información Exacta ¿De qué? Porque hoy está Uno de sus asistentes A pie de cancha Sí, ya confirmo Ahí saque de banda La ponía en movimiento rápido Excelente Esto se tiene que repetir Habían dos Dos balones En el rectángulo de juego Estamos cerrando La jornada Número 6 De la Liga Dominicana De Fútbol Usted la disfruta A través de CDN Sport Max Casa de Campeones Una producción de fans RD La pelota en la mitad Del campo La maneja García Va abriendo sobre el costado Donde aparece Álvarez Bolaños Está Bolaños Va cambiando el sector Buscando sobre La banda derecha Aquí está Frías Pegadito sobre la raya Buena la pared Había falta Y el árbitro Así sentencia Hay tiro libre En tres cuartos de cancha Pegadito a la raya Y le favorece A Inter Falta recibida Por parte de Randy Aquí vemos en la repetición Cómo recibe de espalda Toca con el exterior Y llega tarde El defensor Y es tocado abajo Un jugador muy rápido Este Randy Que saben Que no le puede Dar la espalda La pelota Viene servida Sobre el segundo palo A territorio Donde aparece El guardameta Se queda con la pelota José Navarro Vuelta incluida En la inercia De la llegada Ahora entregaban Para López López buscaba compañía Sobre el costado Del cantado Y no pudo La tiene Inter Ahora por intermedio De Creo que era Davis Bolaños Frías En corto Cárdenas Bolaños Arranca el juego Siempre con Bolaños Inter Hacia adelante Tirando la pelota Bolaños abría Sobre el costado A la izquierda Por allá está Álvarez Se entregó Para García Renato Que mete la pelota Está habilitado Esto vale bien El servicio El cabezazo Defensivo de Excelen Va complementando Allí López Para sacar la pelota Sin embargo Le queda Al combinado De Inter Va a venir La pelota Servida Sobre la derecha A ver si pueden Aquí Elaborar Imprecisos Permite Que la pelota Que la pelota sea Para Barcelona Abren sobre el costado Estupiñán Justamente hace un botecito Antes De que Estupiñán Para desde allí Comenzar el juego Si pero Una cosa Johnny Hay que ver Que tanto va a aguantar Bolaños Porque veo que Él es el único Que recorre La mitad de la cancha Buen pelotazo Atención Al área contraria Se queda Al meta Con la pelota Te hablaba Johnny Que él es el único Que recorre La mitad de la cancha Completa Buscando balones En un ida Y vuelta Constantemente Hay que ver Su estado físico Que tanto aguanta Para él recorrer Tantos metros Detrás del balón Y queriendo Armar El juego Para Inter RD Si Tiene recorrido Pero ese recorrido Más que todo Es de forma horizontal Siempre buscando Conexión Con los dos centrales Que se abren Y terminan haciendo Una especie De laterales Ojo al movimiento Cuando Inter Tenga la pelota Para salir El movimiento Que hace Cárdenas Y Severino Hacen una amplitud Tremenda Que los lleva A los costados Y Bolaños El Cazaca 8 Toma esa parte central Y a partir de allí Comienza a ser el eje Que comienza A originar el juego Del cuadro de Bayaguana Hay saque de meta Le favorece a la visita A Barcelona Que por ahora Lo veo muy estático Falta de comunicación O de conexión Muy lejos Gutiérrez Y Pierre De la zona medular Debe de reaccionar Barcelona Subir las líneas Y Intentar tener Un poco más El balón Porque cuando lo tienen Para quitar la pelota De los hombres De Inter Atención Que el disparo A puerta De Pierre Se pierde desviado Hay saque de arco Decía que Siempre que Barcelona Tiene la pelota Hay superioridad numérica Para defender Por parte de Inter Siempre hay dos contra uno Y hasta tres contra uno Así es Y eso también pasa Porque Bolaños Se queda en la parte Defensiva No se va al ataque Y Se pone desrompedor Delante de los centrales Miquel Cárdenas Y Kelvin Severino Y lo ayuda Y hace una ayuda importante En defensa Aquí Intenta El cuadro de Inter Atrás La va sosteniendo Kelvin Severino Va entregando Para Estupiñán Ya tras por el ecuador De la cancha Abre sobre la derecha A ver Llegó Si llegó Frías La mantiene en juego Entrega por dentro Atención Que va dibujando Una diagonal La pelota La sostiene Valdés En corto Va entregando Para García Se equivocan En la entrega La pelota Le quedó A Bolaños Bolaños Entregada con García Vuelve con Bolaños Ahora entrega La pelota Hacia adelante Estobal está habilitado El remate Que venía por parte De Ortiz Primero el defensor Para sacarla Sobre el costado A Isaac de banda A Isaac de costado Que le favorece A Inter Ya ejecuta Frías Entregó La pelota Sobre la banda Donde venía Donde venía apareciendo Estupiñán Este va por dentro Con García Enganchó Se apoyó Un poquito atrás Bolaños Estupiñán Estupiñán Marca bien Barcelona Abre sobre la banda Abre sobre la banda Buscando a Frías Frías va a tirar El servicio La pelota pegó En Excelen El rebote Le va quedando Allí A Ronaldo Llegan Y Isaac de banda Para Inter Ejecuta rápido Frías Ortiz Frías Va Frías Buscó la raya final Primero la pierna Del defensor Para sacarla Y córner Para Inter Minuto 14 De este primer tiempo Y está haciendo Mucho daño Inter RD Inter RD Con esos pases Entre líneas Delante de la defensa De Barcelona Y una vez Recibido Recibiendo de espalda Quieren abrir Rápidamente Con los extremos Que son Randy Valdés Que es por el lado Donde más se está jugando Que es por el lado derecho Al córner Amigas y amigos Viene el servicio La rosca Que va entrando El cabezazo De un hombre Que se levantaba Habrá saque de arco Roger Davis Y Se va sobre la raya final Hay saque de arco Cero por cero Tenemos 14 minutos Dillio Roger Davis Que intentó De cabeza Jugador Que jugó Con esta Escuadra Inter RD La segunda división El cual llegaron A la final Ataca aquí Barcelona Atención Va entrando un hombre Solo Por la izquierda La pelota va por ahí Es Pierre Tiraba servicio Con la izquierda Quedó con la menos débil Sin embargo Sacó un córner Hay tiro de esquina Para Barcelona Aquí vemos en la repetición Este balón para Bonipier Que intentó pegar Meter el centro De zurda Pero fue interceptado Por el defensa Y puede venir el primer córner Para el conjunto De Barcelona Lentamente va Ramón Excelen A cobrar Por lo tanto También Barcelona De que pasen Los minutos Del arranque Soltarse Esa presión Que le Ejerció Inter En el comienzo Viene el servicio Hacia afuera Primero la cabeza De un defensor La pelota Le va quedando A Valdez Se va apoyando Por dentro Estaba sobre la pelota Estupiñán Entregó con Cárdenas Cambió la orientación Buscando el sector De Facundo Álvarez Ahora por dentro Originando Bolaños Estupiñán Mira ahí Bolaños Y están bien abiertos Los centrales O abiertos Hasta Digamos Término medio Ahora se van recogiendo La pelota La tiene José Félix Gutiérrez Viene de contra Barcelona Atención va Gutiérrez Viene con el remate Se desvió Por poco Termina colándose Amigas y amigos Hay córner Para Barcelona Primera oportunidad De peligro La más clara Del partido Y vemos en la repetición Como recibe El balón El 10 De Barcelona Levanta la cabeza Intenta pegarle Pero a mi entender Johnny rebotó En un delantero Del propio Barcelona Y casi sorprende Y casi sorprende Al arquero Aquí viene la pelota Pasada Al segundo palo Buscando a José Félix Indicación arbitral Primero Hay tiro libre En salida Y le favorece A Inter Y sigue llegando Y sigue llegando público Al estadio Odilio Interesante Porque es una tribuna Que tiene Unas dos mil sillas Y vemos que Más de la mitad Están copadas Estamos hablando De una entrada superior A las mil personas En este escenario Si, creo que si Creo que Está en un 65-70% De lleno El estadio Quizás un poco más Se ve con mucha gente Buen ambiente Y Recalcando Que es un partido De la zona baja Y aún así Hay buen público Viene Barcelona Atención Que cayó un hombre El árbitro Dejó correr Entendió que era limpia La jugada Se paró rápido También el atacante Le robaron la pelota Atención Que van abriendo Sobre el sector Donde aparece Bonnie Pierre Busca perfil Para rematar Va Pierre Le pegó a puerta Con tantos defensores Por delante Prefirió rematar La pelota quedó rebotada Y la salida Es para Inter Se desordena un poquito El esquema de Inker Pero ya Lo corrigen Y la molestia De Adolfo Suárez Entrenador del Barcelona Porque pide sociedad Sobre todo En frente de ataque Y hasta ahora Hemos visto Todo lo contrario Esteban La tuvo José Félix Remató a puerta La tuvo Bonnie Sí, se molestó con Pierre Porque entiende Que estaba mejor posicionado José Félix Gutiérrez Y pide que haya Sociedades allí Que haya toques Para tratar de ocupar Siempre mejor el espacio Es normal Es normal la molestia Cualquier situación Ronaldo El descenso para sacarla Mercado Al saque de banda Ofensivo En favor del cuadro Naranja El conjunto de Inter Que ataca de izquierda a derecha De norte a sur Lo contrario El equipo amarillo Barcelona Pelota en el área Peligro Bandera arriba Esto no vale Habrá salida Tiro indirecto Que le favorece Al conjunto de Barcelona Primer fuera de juego Que se decreta Ya veremos si Es O no es Fue una jugada Muy muy rápida Y muy bien Jairo Mercado En la jugada anterior Donde En un inicio Es librado Y dribleado Pero logra levantarse Y recuperar Y sacar el balón fuera Cero por cero Tenemos 20 minutos La pelota Tres cuartos De cancha La va sosteniendo Ahí Fuerte la entrada De Cliff Cantab Sobre Frías Sentencia La infracción Junior Andújar Lo amonesta verbalmente Le pide por favor Que Que evite ese tipo De entradas Y alguien le decía Que porque no amonestó Hizo la seña Del juez De que fue sobre la pelota Pero llegó tarde La amonestación Fue verbal Ya lo dijo Esteban En parte baja Esteban Pudiste indagar Algo Sobre el tema Del entrenador Matías Tatángelo Si es el entrenador Principal Antes de este partido Tenía tres partidos De suspensión Por reclamos Y algunas cosas No bien vista No bien vista Por el cuerpo Arbitral Del último partido Que dirigió Y también Por cosas que dijo La comisión técnica De ese compromiso Argentino ¿No? El señor Tatángelo Tatángelo Tengo entendido Que también Fue multado Con 100 dólares Hay una multa En el comité De disciplina Una multa Económica Y tres partidos De suspensión Bueno Esto es normal En cualquier liga Las tarjetas Y las Las expulsiones Llevan también Multa Económica El monto No lo desconozco En cualquier liga Pero Existe Hay saque de banda Así que está muy bien Muy bien dateado Usted Dilio Si Estuve Conversando Antes del partido Con él Y Con su preparador físico Y me estuvo Comentando un poco Con relación A la sanción Me comentó también Que La apeló Pero ya veremos El comité de disciplina De la liga Que respuesta Le da A esa apelación Según el comisionado De la federación Dominicana de fútbol Está todavía En análisis Esa Suspensión Luego de la Apelación De Tatángelo Muy bien Bolaños Ahora entrega Con Cristian Frías Se va apoyando En Michael Cárdenas Le marcan Un pase Hacia adelante Hacia allá Va la pelota Rechazado Ramón Exel En la pelota Le va quedando Atención Aquí viene El remate Gol 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 ¡Gol de Inter! Estupiñán se quedó con un rebote, le quedó de volea, no lo pensó, la prendió por encima de José Navarro, que lo consiguió un poco adelantado y en 22 minutos pone a ganar a su equipo, la algarabía en la tribuna, Can Bayaguana, Inter tiene 1, Barcelona 0. ¡Qué golazo por parte de Estupiñán, que aprovecha muy bien el error de Cliff, que no puede despejar el balón, le queda picando y como viene, antes de que pique, le pega por arriba del arquero, dándole alegría a toda la afición que se hace cita hoy en el estadio de Bayaguana y dándole una dedicación al Día de las Madres, ¿no Esteban? Sí, efectivamente, sacó una franela y felicitando a las Madres, recordando que es de nacionalidad colombiana y en Colombia se celebra el Día de las Madres. Así es, en gran parte, en varios países se celebra hoy el Día de las Madres. El primer gol de Estupiñán en el certamen. Buen dato. Así que, a esos países donde se celebra el Día de las Madres, vaya a las felicitaciones. La colonia extranjera en República Dominicana. Pelota bien al área, atención, puede venir el segundo, aquí la viene punteando, sí señor. Primero la pierna para sacarla. De Brais la tiró al córner, amigas y amigos. Se ha salvado, era el segundo al córner para Inter. Minuto 25 de este primer tiempo. Se encienden los locales. Vemos el 9. Francis Ortiz que se la quiere puntear por arriba. José Navarro logra sacar el balón Jeff Brais. Y qué buen partido que tenemos hasta el momento. Minuto 25 lo gana. Uno por cero el equipo local. Y qué gran ambiente se vive en el estadio de Bayaguana. Y viene el córner amigos, el peligro no pasa. Viene la pelota sobre el primer palo, quedó suelta, regadita allí en el área. Va saliendo Ronaldo Ging con la pelota. Se apoyó en un compañero, buena la pared. Doble la entrega, parte bien allí José Félix Gutiérrez. Le entregaron a la esférica, sin embargo ya estaba haciendo la pausa. Ahora va buscando por dentro a Bonnie Pierre. Este va abriendo sobre la banda derecha. Va marcando José Félix Gutiérrez la diagonal. Final el remate, muy débil. Habrá saque de arco, saque de meta. 25 minutos lo gana Inter. Un gol por cero. Esteban, ¿y cómo se vive por ahí abajo? Explotó el arco, el banco del conjunto local. En la cara de preocupación, en la cara de enfrente de Adolfo Suárez. No se hizo esperar. Se nota muy preocupado el entrenador del conjunto barcelonista. Tan es así que ya calientan dos hombres. Y ya confirmamos los nombres de quienes ya se están moviendo a un costado de la cancha. En el conjunto visitante. La salida con Bolaños. Wilson Stupin. Ahora, qué regalito le dejó Cantabria. Atención que va Frías. Se metió al aire. Remató la pelota. La tenía el arcado. La dejó suelta. Trataban de sacar al córner. Terminó saliendo de banda. Ahora, lo que no entiendo. Sáquenla rápido, defensores. Se complican por no regalar un córner. Ahora vemos en la repetición. Briggs que no puede sacar el balón. Le queda en los pies. Y le cuesta mucho a la defensa de Barcelona despejar o sacar el balón. Con este resultado parcial, Inter RD. Llegaría a cinco puntos. Empatando en puntos a San Cristóbal. Y acercándose a todos esos de la parte de la media tabla. Colándose en la clasificación en los primeros seis de esta liga. Se celebra el 27 de mayo. Sí, el último domingo de este mes. En México se celebra el 10 de mayo. Caiga el día que caiga. Y en gran parte de los países en el mundo se celebra el segundo domingo de mayo. Estos dos de los días festivos que nadie entiende. Porque todos los días deben ser días de las madres. Así es. Con toda la lucha que cogen esas señoras en sus casas. ¿Usted le dio mucho a la suya? Un poquito. Pelota quedó filtrada. Aquí va recuperando sobre el costado de Mercado. Van entregando por dentro. En la jugada parecía Cantave. Mercado. Ha salido ahora con De la Cruz. Cliff. Se va apoyando un poquito atrás. Abren sobre el costado izquierdo. Mala la entrega. A Isaac de banda. ¿Quiénes se mueven, Esteban, en Barcelona? Sí, con el 14 se mueve Jordan López. Y con el número 20, Kevin Belayar. Muchas gracias. Y era de esperarse este gol por parte de Inter RD, Johnny. Ya que eran los únicos que estaban proponiendo. Y que salían a atacar y buscar el resultado. Al saque de banda le favorece a Barcelona. Un gran nuevo saque de costado. Ahora en favor del cuadro local. La ponen en movimiento. Está sosteniendo la pelota Inter. Hacia adelante el autor del gol la tocaba. Era Ortiz. El autor del casi segundo gol, mejor dicho. Pelota que le sacaron sobre la línea, Dilio. Ahí va a buscar Valdés. Uy, la pierna fuerte. El autor del gol fue Estupiñán. Sí, un error en defensa. En la jugada del primer gol. Donde Cliff, su capitán, quiere intentar picársela a Estupiñán. Para llevarse el balón. En vez de despejar el balón hacia un costado. O sacarlo a cualquier lado. De ahí se equivoca. El balón le rebota de nuevo en el cuerpo de Estupiñán. Y antes de que caiga el piso, este le pega como viene. Por arriba del arquero José Navarro. Marcando el 1-0. Dicen los volantes centrales de antes que en esa zona es pecho, muslo y tribuna. No hay juego bonito en esa zona. No, no. En esa zona no se puede intentar inventar, como dicen aquí. Con la marca encima. Mucho menos. Tiene que sacar ese balón. Sacarlo bien lejos. Nos organizamos y después vemos qué pasa. La salida lentamente del conjunto local. Inter la va tocando Michael Cárdenas. Cárdenas levanta la mirada. Ya transpone el Ecuador de la cancha. Entregaba hacia adelante. La recuperó Cliff Cantave. Van entregando con Gutiérrez. Gutiérrez con Bonifierre. La apuntó un poquito para Jean. Va a encarar. Va a quedar uno contra uno. Atención va Jean. Se metió a la área. La pelota que queda suelta. Se molestaba Gutiérrez porque no se la tocó. Ronaldo Jean, ¿qué quiso hacer aquí? Tenía un compañero totalmente solo entrando por dentro. Pecó de egoísta. Ronaldo Jean buscando la gloria y buscando ese gol. Intentando irse al uno contra uno. Contra Kermin Severino. En vez de tocársela a Félix Gutiérrez que venía entrando solo para pegarle de primer y ponérsela a un costado de la portería defendida por Cristian Cotone. Intentó hacerla individual y la veteranía del capitán de Inter RD lo venció. Algo le dijo el profe allí a Ronaldo Jean, Esteban. Cualquier cosa le dijo. Un reclamo muy, pero muy fuerte sobre el jugador que no hizo la asistencia donde entraba solo José Félix Gutiérrez. Sí, porque primero estaban uno contra uno, pero después se presentaba la oportunidad de entregar a un compañero y no le entregó la bola increíblemente. Sí, un llamado muy fuerte, una exclamación, una petición básicamente le hizo hazlo por el equipo. Ahí está la frase, lo dice todo, Bilio. Claro, hazlo por el equipo. Es increíble que en esas jugadas y más perdiendo, uno intente siempre hacerla individual en vez de tocarla a un costado. Pensando primero en el grupo, en el resultado, en el equipo. Y un partido tan importante como lo es este contra Inter RD. En vista de que si pierden este resultado, se quedarían solo allá debajo a cuatro puntos del más cercano, que sería este propio Inter o San Cristóbal. Que sumarían cinco puntos. La esférica la sostiene Cristian Cotone. Ahora, te digo lo de Barcelona, tiene problemas para salir en equipo que le cuesta tener la pelota. Cuando he notado, no solamente en el partido de hoy, que ya lo he notado un par de ocasiones, sino también en otros partidos que hemos ido a ver a Barcelona. Inclusive ya estuvimos llevándole partido de Barcelona contra Delfines. Ataca Inter. Después de esto se la comento. Viene el centro pasado, el segundo palo. Sector donde va Excellent. Llegó bien Excellent. La sacó de allí. Iba buscando el rechace Ronaldo Jim. Primero se va sobre el costado. Ahí saque de banda. Y noto que el guardameta Navarro se precipita para salir. Cuando tiene la pelota, deja que el equipo agarre un poquito de oxígeno. Y si tiene problemas en salida, déjalo que salga un poco. Dosifica. Y allí le das esa oportunidad de salir mejor parado del equipo. Ahora la entregó. Y fueron menos de cinco segundos para perder la pelota nuevamente. Y su equipo. Como decías, este punto que rescató ante Delfines del Este es un resultado engañoso. En vista de que mereció ganar Delfines. Porque una cosa es que un merecer perder y otra cosa es que otro equipo merezca ganar. Y Delfines del Este en ese partido mereció los tres puntos. Pero esto es fútbol y esto se gana con goles. Pero es así como dices, el equipo de Barcelona tiene que cambiar su estilo y su forma de jugar. Tiene que buscar la pausa. Y lo sorprendente es que tiene jugadores que saben manejar el balón. Como lo es Cliff en la mitad de la cancha. Tienen a Bonipier, tienen al veterano, Félix Gutiérrez. José Félix es más un finalizador pero te puede aportar en el manejo también de la pelota. Por lo que tú señalas, la experiencia que tiene el rodaje. Y tiene mucha calidad. Aquí la maneja Barcelona, mira. Toca bien la pelota. Se equivoca. Allí Cantave. Pero son errores puntuales los que tiene, o detalles en la mecánica, en el funcionamiento de la mecánica del colectivo. Que tiene que terminar de corregir este equipo de Barcelona. Y otra cosa que me sorprende es que teniendo un equipo joven, ¿por qué no ir a apretar al rival? ¿Por qué esperarlo tan atrás, más atrás de la mitad de la cancha cuando tiene jugadores jóvenes que físicamente pueden dar más? Y físicamente pueden apretar y molestar al equipo rival de que no piense tanto cuando tiene el balón en los pies. La tiene Bonipier. Va entregando atrás. Se ha acompañado con Jeff Bryce. Pierre. Bajó un poco más Pierre para tratar de hacer esa conexión de enganche entre zona medular y la línea de ataque. Aquí la echaron sobre el costado. Bueno. Uy, aparatoso allí el encuentro entre Ramón Excelen y Cristian Frías. Ahí saque de banda dio el árbitro. Aquí. Saque de costado. Aquí vemos en la repetición como la pelota quedó en el medio. No se cubre Randy Valdés y el defensor va de frente a él buscando el balón. Con problemas Navarro. Pero en dos tiempos logró solventar la situación. La salida ahora es de Barcelona. Se le quedó a Pierre. Con fortuna participaba allí Excelen. Rebotada le quedó a Bryce. Félix entregó para Boni Pierre. Va cayendo por dentro Pierre. Cerquita tenía Gutiérrez. Entregó por derecha. Atención que ataca Barcelona. Viene la pelota. Centro chut. Y ahora saque de arco. 36 minutos y medio. Gana Inter un gol por cero. Si en vez de tantos disparos de tres cuartos de cancha intentaran filtrar un poco más de balones buscando más a Boni Pierre, a Félix Gutiérrez. Quizás pudieran hacer un poco más de daño. Y es como hablábamos. Inter RD tiene el balón. Reculan, reculan, reculan. Y vemos que hay aproximadamente 10 metros entre la línea defensiva y los delanteros. Aquí va atacando. Atención. Se metió con todo Álvarez. Valaria salió el guardameta. Se le fue larga. Allí. Allí. Calma. Calma. Mira donde entrega la pelota. Gutiérrez está solo contra el mundo. Allí es donde hace falta poner la calma. Darle tranquilidad al equipo. Para tratar de sostener posesión. La tiró hacia adelante buscando a Pierre. Primero para cerrar está Michael Cárdenas. Se fue la pelota. No. La tocó. Qué bien por parte del defensor Michael Cárdenas. Teniendo esa paciencia de ver qué va a pasar con el balón. La pelota se le queda parada. Y se la toca. Va tirando el pelotazo buscando a Ortiz. Llegó Ortiz. Lo bajaron a Ortiz. El árbitro estaba muy lejos de la jugada. El linier. El primer asistente estaba cerca. La tenía prácticamente de frente. Aquí vemos la repetición. Cómo controla el balón. Y se tropieza con su propio pie. Y muy bien. Muy bien el árbitro. Los dos. Muy bien el linier. Era una jugada de linier. Exactamente. Muy bien. No se complican. Atención. Aquí va moviendo. Barcelona. Se mueven los resultados en el fútbol nacional. En el La Romana. La Vega. Atlético. Vega Real. Lo va ganando parcialmente. Cero por uno. A los delfines del este. Entonces se mueve el resultado allí. En La Vega. Ganando La Vega. Así es. En La Romana. En La Romana. En el complejo deportivo de La Romana. Atlético. Vega Real. Ya lo gana. Uno por cero. Aquí es donde comienzan los problemas de Barcelona. La perdió. Atención que viene. Puede estar el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inter! Se equivoca en la salida. Aquí José Navarro. La dejó para que Roger Davis pusiera el segundo. Lo pudo definir nomás en 39 minutos. Inter 2. Barcelona 0. Vemos en la jugada. Se equivoca el arquero en la salida. Y Roger Davis. Este buen jugador. Que no perdona ahí. Levanta la cabeza. Avanza hasta donde tiene que avanzar. Y la toca a un costado. Lo gana el equipo local. 2 por cero. Se enciende la grada y la fanaticada. En el complejo deportivo de Bayaguana. Ya lo gana 2 por cero. Inter RD. Esteban. ¿Qué tal todo por ahí abajo? No, sorprendido por la reacción de Adolfo Suárez. Del conjunto, director técnico del conjunto del Barcelona. Mandó a levantar a Ismail Insegura delantero. Ahora se mueve en 3. Muy molesto. Luego de esas acciones, digamos, desmedidas que tienen al conjunto del Barcelona perdiendo. Es normal que se enoje con dos errores. Garrafales. En defensa por parte de Barcelona. El primero por parte de su capitán Cliff. El segundo por parte de su arquero. Lo va perdiendo 2 por cero. Ya Barcelona. El problema es que no se ve una reacción. Es decir, el lenguaje corporal del equipo no te genera una sensación de que pudiera haber una reacción. Como que de a poco va decayendo. Y eso es lo preocupante. Sin importar que el resultado iban perdiendo. Ya ellos remontaron un 0-2. Exacto. Exacto. Contra Delfines del Este. Aquí vemos la jugada a la falta sobre Bonipier. Ante Delfines del Este remontaron. Bueno, empataron un 0-2. Y lograron sacar el único punto que tienen en la liga 2 por 2. Hay que ver si su reacción en este partido le va a funcionar. Si van a reaccionar. Y hay que ver cómo también reacciona Inter RD ante este resultado. A ver si sigue todo igual o intentan cambiar algo tácticamente. Hay tiro libre aquí en favor de Barcelona. Aquí viene el cobro. La pelota en el área. Me parece que había una mano. No sé si del atacante o del defensor. Lo cierto es que la pelota la tiene Christian Cotón. El guardameta de Inter RD. 41 y medio. Dos goles por cero. Está ganando el cuadro de casa. Aquí está la reiteración. A ver, a mí me parecía que había una mano. No. No, toca en el pecho. En la barriga pecho. De Roger Davis. Jugador ofensivo pero haciendo labores defensivos en los córneres. Minuto 42 de este primer tiempo. Sigue llegando la gente en Vallaguana. Y para mí está un 80-85% de capacidad. Yo creo que ya está sobre el 90% casi. Yo no sé, Esteban, que tiene una visual desde abajo y pudiera ver de frente la tribuna. ¿Qué tanto se ve? ¿Qué porcentaje hay? Me lo va a contar después de esta porque ataca a Inter. Primero la pierna de un hombre para defender. Y desde abajo, la visual que tú tienes frente a la tribuna. ¿Qué porcentaje de asistencia ves? 85% de capacidad de la tribuna. Bastante público. Bien, 85% de 2.000. Estamos hablando de 1.700 personas. Atención a la pelota que viene al área. Habrá saque de costado. 1.750 personas, 1.700 personas. Una muy buena entrada, entonces. Aquí se ve realmente lindo el graderío. Bastante público. Muchos niños, además, y familia. Aquí tenemos la toma, la vamos a tener seguramente en lo que podamos nuevamente. La toma muy bien nuestro director. La pelota que viene sobre el medio. Allí estaba Bolaños, entregó con Estupiñán. Cambió de frente, estaba adelantado Valdés. Habrá tiro libre en salida. Le favorece al cuadro de Barcelona. Y es bueno también para el equipo local que viene en un mal momento. En la liga, en la tabla, en la parte baja de la tabla. Venir aquí a tu estadio y sentir el apoyo de tu gente. Jugar de local. Sentir que independientemente de los resultados, de tu posición en la tabla, tienes gente que te apoye. Eso anímicamente ayuda mucho al jugador. Y anima. Y le da más ganas de correr cada balón. Y de meter el pie. Hay tiros de esquina y le favorece al cuadro de Barcelona. Al córner. Va a cobrar aquí. Viene el servicio de Pierre. Segundo palo. Hay saque de meta que le va a favorecer al conjunto de Inter RD. Tenemos casi 45. Restan 30 segundos. Y vamos a ver en cualquier momento cuántos minutos va a agregar el juez. No sé si ya tiene el dato, Esteban. No, el cuarto árbitro está cerca de la línea de banda para esperar que Andújar le señale la cantidad. Al parecer no va a haber anuncio. Quizás un minuto más. Ahí mira el reloj Andújar, pero no ha dicho nada. La pelota es para Valdés. Va Valdés. Se le acabó la cancha. Hay saque de costado. Hay saque de banda. Lo finalizó. Finaliza, amigas y amigos, el primer tiempo acá en Vallaguana, en el complejo deportivo de Vallaguana, donde Inter RD está ganando de manera parcial un gol por cero ante el cuadro de Barcelona. Dos goles por cero ante el cuadro de Barcelona. Hacemos la pausa. En breve estaremos con el resumen y los comentarios de la mitad del partido. Gracias. 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 Yo te quiero a ti, mi rubia, mi fría, mi vestida de novia. Y prometo serte fiel. Por eso te recibo en pequeño yugo, en vasito plástico o copa de cristal. Y tú, por igual, me regalas una vida de verdadero sabor. Que me bailas y me cantas a todo pulmón. Y te diré que sí, una y mil veces más. Donde quiera que estés, triple play, puedes tener. De San Cristóbal a Montecriti, Montecriti a Baní. De Baní a Moca y de Moca a Cotuí. De Cotuí a Sábana, de Sábana a Boná. De Boná, vamos a Panaguay, de Nahuapay, güey. Donde quiera que estés, triple play, puedes tener. Triple play al tiz, arroba al país. Disfruta desde donde estés de lo mejor de Telecable HD. Más internet y la voz con más beneficios. Solicítalo ya. Llámanos al 809-859-6000. En Joma, creemos que lo más importante que puede hacer un deportista es pensar. Y para que solo piense en cómo ser el mejor, en Joma hemos creado las nuevas Propulsion. Unas botas muy ligeras, cosidas en una sola pieza, pensadas para reducir el peso y ganar velocidad. Está claro, pensar te puede llevar muy lejos. Gracias. 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 Piñán. Le pega. Como viene. Y miren dónde la manda a guardar por arriba del arquero. Qué golazo para este jugador número 13 de Inter RD. Se han marcado buenos goles hasta ahora en lo que va de jornada o en esta jornada mejor dicho. Se han marcado lindos goles. Se han marcado lindos goles. Se han marcado lindos goles. Aquí está. Le quedó. La prendió allí mismo. El regalito que le dejó Cliff Cantave a Wilson Estupiñán. Y luego otro regalo. Nótese que el segundo gol, al igual que el primero, otro error en salida del cuadro de Barcelona. Y es lo que hasta ahora está indicando la diferencia entre estos dos conjuntos. O lo que está marcado en la pizarra hasta ahora, Dilio. Así es. Un error por parte de José Navarro a la hora de despejar el balón. Toca en el delantero. Le queda a Roger Davis. Y este, como buen definidor, la toca a un costado para marcar el segundo gol del partido. Así es. Está ganando dos goles por cero acá en el complejo deportivo de Vallaguana. Partido que corresponde a la jornada número 6. Ya estamos en el cierre. En la romana está cayendo Delfines 0-1 ante el conjunto de Atlético Vega-Real. Y allí está en pantalla el lindo marco que hay de la gente que ha venido a este estadio y que sigue viniendo. Hacemos la pausa, amigas y amigos. Al volver estaremos ya con la segunda parte de este conjunto. Gana Inter dos goles por cero sobre Barcelona. ra año class 2 1995— Gana Inter dos becr imagining Gana Inter dos måletras Gana Inter dos goles por cero sobre Barcelona. ¡A puro sabor! ¡A frescura! Y a ti, ¿a qué sabe tu día? ¡Cola Real saca lo mejor de ti! En Joma, creemos que lo más importante que puede hacer un deportista es pensar. Y para que solo piense en cómo ser el mejor, en Joma hemos creado las nuevas Propulsion. Unas botas muy ligeras, cosidas en una sola pieza, pensadas para reducir el peso y ganar velocidad. Está claro, pensar te puede llevar muy lejos. Yo te quiero a ti, mi rubia, mi fría, mi vestida de novia. Y prometo serte fiel. Por eso te recibo en pequeño yuno, en vasito plástico o copa de cristal. Y tú, por igual, me regalas una vida de verdadero sabor. ¡Que me bailas y me cantas a todo pulmón! Y te diré que sí, una y mil veces más. Llegan las finales de la Conferencia del Oeste de la NBA. Finales de la Conferencia del Oeste. Solo por CDN Sports Max. Casa de Campeones. Canal oficial de la NBA. Esteban. Ajá, que... Bien, estamos de regreso al Estadio Olímpico de Bayaguana. Totalmente en vivo. A través de la señal de CDN Sports Max, Casa de Campeones. Donde está ganando el cuadro de Inter RD. Dos goles por cero. Estamos en el descanso. Y al cerrar el segmento, el bloque anterior. Hablábamos de la victoria parcial de Atlético Vega Real. Un gol por cero o cero uno ante Delfines. Pero llegó el empate para el conjunto del Oeste del país. Para Delfines. Llegó el empate de Erlín Cuica. Y allí lo ven en pantalla. Le pone el 1-1 parcial a este otro duelo que se está jugando en esta tarde dominical. De la Liga Dominicana de Fútbol. Así que 1-1 en la Romana de manera parcial. Aquí dos por cero los dos partidos que están en desarrollo. Recordar que va a quedar para reprogramar el partido entre Atlético Pantoja y Moca Fútbol Club. Que va a ser en el plano. Se presenta como un muy buen partido. Y que se va a reprogramar para luego. Tomando en cuenta que Pantoja hoy va a jugar la final de la Caribbean Club Championship 2018. Y va a buscar ese cupo a la Liga de Campeones de la CONCACA. O la CONCACA Champions 2019. Me voy a la parte baja con Esteban Zamuria. Ya comienza a salir el conjunto visitante. ¿Qué ha podido percibir Esteban en el descanso de este compromiso y de cara a lo que será la parte complementaria? Sí, movimiento total desde el banco del conjunto Barcelona Atlético. Tres modificaciones. Van a arrancar con tres modificaciones en la segunda parte. Se alista Jordan López, como decíamos. Creo que va a haber cambio de arquero. Inclusive ya vamos a confirmar los hombres que van a estar saliendo. Tres modificaciones incluyendo la novedad del arquero suplente que va a ir a acción. Sí, ya lo estamos viendo que se está moviendo el guardameta para ingresar. El guardameta sustituto. Ya vamos a ver. Y esa modificación se confirma porque es Carlos Sosa. Carlos Emanuel Sosa que toma el lugar de José Navarro. Es la primera modificación, por decirlo de alguna forma. Va a entrar Carlos Sosa. Para que salga José Navarro. Y eso en el arco del cuadro de Barcelona. Estaría entrando Carlos Emanuel. Sí, Carlos Emanuel Sosa con el número uno. Según lo que estoy viendo desde aquí arriba, los jugadores que no entran al terreno de juego es Bonnie Pierre con el número once y su capitán, Cliff. Sí, también salió Cliff. La banda la tiene José Félix Gutiérrez. Entonces, se va Cliff Cantaf. Se va Cliff Cantaf, su capitán. Se va Bonnie Pierre con el número once. Y entraría... Smiling Segura con el nueve. Smiling Segura con la franela nueve. Esas son las modificaciones. Con el nueve entra entonces Smiling Segura por Bonnie Pierre. Ese sería el cambio en ataque. Y en la mitad de la cancha sale Cantaf. ¿Me ratifica quién entra? Jordan López con el catorce. Jordan López con el catorce. Ahora la malestia del profe también. Y quiero aprovechar este tiempo hasta que salgan los jugadores de Inter RD para saludar a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Y como cada fin de semana, tanto en el país y fuera del país. Y un saludo especial también a los jugadores de Villa Olímpica Fútbol Club. Que nos acompañan este fin de semana viendo el partido de Inter RD y Barcelona Atlético. Ya saben que nos pueden conseguir redes sociales en Twitter. Allí está. Arroba Dilio Guerrero. Arroba Esteban Zamuria. Arroba Johnny Nieto. En Twitter. La etiqueta. El hashtag. Fans. RD 2018. Y LDF 2018. Y LDF 2018. Las etiquetas en el Twitter para que interactúen. Participen. Comenten acerca de... En el conjunto local no hay modificaciones, compañeros. En el conjunto local. No hay modificaciones. Muchas gracias. Desde la parte baja. ¿Hay alguna... Otra... Información en el aspecto... Digamos de... Directrices que hayas podido... Percibir Esteban. Por parte del cuadro que hace las tres modificaciones. No, la verdad que veo el banco, el conjunto Barcelona Atlético muy tranquilo. Sí, cuando termina la primera mitad se dieron un poco molestos. Algunas cosas se decían entre ellos. Inclusive, su capitán Cliff y el propio Bonipier se decían un par de cosas. Y el capitán para el momento pedía que por favor todo se dijese en el camerino. Y da la impresión que todo está hablado, conversado. Porque los suplentes inclusive están en el banco sentados. Ahora, ¿se percibe hermetismo allí cerca de ese costado? Están muy tranquilos. Hay preocupaciones en la cara de todos ellos. Pero no hay ningún tipo de hermetismo. Están tranquilos dentro de lo que cabe. Y da la impresión que todo fue conversado y hablado. Las modificaciones se van a confirmar. Y quienes abandonan el terreno de juego están sentados en el banco de suplentes con sus petos. Sí, te lo preguntaba porque daba la sensación de que había cierto... Cierto clima un tanto tenso al finalizar la primera parte. Pero, como bien has destacado, ahora se percibe otro aroma también. Sí, sí. Ahí, entre comillas, podríamos decir que cierta tranquilidad y expectativa. Sí, la arenga de José Félix Gutiérrez cuando saltaron el terreno de juego. Que podían libertar y que... Sobre todo arengando a quienes van a tomar lugar ahora en los segundos 45 minutos. Lo decíamos hace rato, Dilio. También remontaron o empataron. Igualaron un 0-2 en condición de local. Final, hace algunas semanas, contra Delfines del Este. Partido muy similar a este. Hicieron una primera parte bastante complicada. En aquel momento terminaron 0-1. El primer tiempo, en el arranque del segundo. Exacto. Le dan vuelta 2-1. Y luego Delfines del Este logra empatarlo. Pero hay que ver qué pasa con Inter-RD. Porque recuerdo que en ese partido, Delfines del Este se mete atrás. Tratando de conservar un poco más el resultado. Hay que ver qué intenta hacer Delfines del Este. Inter-RD, perdón. En esta ocasión, si sigue igual. Si sigue. Y vemos aquí confirmando los cambios. Smiley insegura. Entra por Bonnie Pierre. Con su dorsal número 9. Ingresando a la cancha. Y el número 14. Ingresa Jordan López. Por Cliff Cantat. El capitán, en el momento que ahora la cinta la lleva el veterano Félix Gutiérrez. Con el dorsal número 10. Y el cambio de guardameta. Que ya lo habíamos presentado. Con el 25 salió José Navarro. Ingresó con el 1. Carlos Emanuel Sosa. Tres modificaciones que hace el profesor Adolfo Suárez para la segunda parte. Y arranca, amigas y amigos. El tiempo complementario. Vamos a descubrir qué sucede en esta historia que están escribiendo Inter-RD y Barcelona. El pelotazo a territorio. Barcelonista. En la mitad del campo la tiene Jordan López. Se va apoyando un poquito atrás. Allí está Richard de la Cruz. López. Está entregando ahora con Bryce. Va tirando el pelotazo largo buscando a Ronaldo Gin. Allí va Gin. Levanta la mirada. Tira buen servicio buscando José Félix. No pudo conectar bien. Quedó el rebote. El remate. La pelota que se fue muy alta. Y tocó la puerta en el arranque de la segunda parte del cuadro. Y vemos que antes del primer minuto Barcelona hace la primera jugada ofensiva donde la termina Ayer López con su número 7 que se va por arriba de la portería. Pero si esta es la actitud que va a tomar Barcelona en este segundo tiempo, el partido va a cambiar significativamente. De cabeza López. La viene a buscar José Félix Gutiérrez. Se apoya atrás. Ahí está Jeff Brasch. Busca sobre la izquierda. Ronaldo Gin. Tiene problemas para recibir. Perdió la pelota. La sostiene Inter. Allí participa Gutiérrez. Metió la pierna y la ganó para su equipo. Abren sobre el costado de la izquierda. Ahora allí va apareciendo Báez. Va pasando Mercado. Tiró servicio al área. Intentaba anticipar allí. Primero la humanidad del defensor. La sostiene Báez. Detiene el juego. Quedó tendido. Severino. Y dolorido. El capitán de Inter. Se detiene momentáneamente el partido. Sí, vemos ahora otra actitud. Como lo hablábamos por parte de Barcelona. Vemos que ya no recula el momento de perder el balón. Una vez pierden el balón. De una vez intenta recuperarla. Y esto es lo que necesitaba hacer el Barcelona desde el primer tiempo. Y eso es lo que necesita hacer el Barcelona en todos los partidos. Desde el inicio del partido. Ahora, Jordan López. Es el que está moviendo los hilos. En el conjunto de amarillo y negro. Es el que está intentando ser el eje que origina el fútbol de Barcelona. Ahora, Johnny. ¿Crees que luego de este partido cambiarán las cosas tácticamente para Barcelona en los próximos partidos? ¿Crees que van... Si este Jordan López hace un buen partido hoy, ¿qué pasaría con Cliff? ¿Pasaría la banca? ¿Qué pasaría con el arquero? Primero vamos a ver qué sucede. Apenas tiene dos minutos en cancha. Esperemos a ver cómo le van estos 45. Más allá del resultado final, qué funcionamiento consigue este Barcelona. Y a partir de allí también ver que en lo interno, en el día a día, que es lo que sucede. Es muy difícil precisar cuando no hay una revisión del día a día de lo que pasa en el equipo. El pelotazo para reventar de punta y para arriba. Sacando la pelota. Allí está con la pelota. Sosa. Abrió sobre Bryce. La va tirando hacia adelante. Tiene espacio. A ver si llega Ronaldo Jim. Primero para cerrar el marcador derecho. Frías. Hay saque de costado. Bueno, lo estaba relevando en ese costado Cárdenas. Y ahora que va a ejecutar el saque de banda es Frías. La peinaba. Excelente. La ganó Jordan López. Se apoyó en Bryce. Voló a uno. Bien con la finta. La tiró el pelotazo. Venía regresando de fuera de juego. Allí. Segura. Así que habrá salida para Inter. No, el árbitro sentenció una infracción al revés. A ver, ¿qué di? Ok. Ok. Yo vi mal. Yo vi mal. Sí. Allí venía regresando de fuera de lugar. Claramente segura. Allí no había problema. No, fui yo que me equivoqué en la visual. Viene servicio al área. Ataca a Inter. El cabezazo defensivo. Y la va sosteniendo dentro el guardameta Sosa complementando el cabezazo para defender de Jairo Mercado. Y les explico que yo vi cuando señaló el juez. Mi visual fue que señaló hacia el arco de Inter, pero en realidad estaba haciendo la señalización sobre el hombre de la primera línea, su asistente, que tenía la bandera levantada. Aquí va sosteniendo Barcelona. Aquí va sosteniendo Barcelona. Le intrigan por dentro. La pelota con López. Allí está segura. Allí está segura. Mercado. Se equivocó en la entrega buscando hacia adelante. La pierna del defensor para sacarla era Facundo Álvarez. Ahora la propuesta es totalmente distinta. Ahora vemos un Barcelona que propone y un Inter que espera. Aunque salió a apretar en esta. Apretaron a Jordan López. Hay falta. Este Jordan López, yo no sé, Dilio, pero en la primera de cambio, la sensación que me da es que tiene buen trato de pelota, pero le hace falta ritmo. Continuidad. Minutos. Capaz. Porque aquí se vio que el medio lo chocaron y lo desequilibran. Falta de minutos. Sí, eso físicamente se le nota cuando alguien está fuera de ritmo. Pero el trato del balón es notable. Qué pelotazo buscando hacia adelante a Valdés. Va llegando Valdés. Primero el defensor también para cerrar con las piernas. Aquí está Bryce. Ahí saque. Que va sosteniendo. Y va quitando la pelota ahora a Barcelona. La quitaban sobre Valdés. Van entregando por dentro. Allí estaba bien segura. Se va apoyando en Jordan López. Buen cambio de frente que va tirando para poner mano a mano. Atención a su compañero. Primero el defensor que se recompuso. La soltó al córner. Ahí tiro de esquina para la visita. Minuto 51 de este segundo tiempo. Y el primer córner para en este segundo tiempo es a favor del equipo visitante Barcelona Atlético. Le cambió la cara a Jordan López a Barcelona. Por ahora, Adilio. Sí, Jordan López que el partido que hicimos contra Delfines de Miran del Este jugó de central. Aquí viene la pelota bien cobrada con fuerza, pero muy pasada. Va sosteniendo Jim. Viene con el remate a puerta. Bien seguro. Estaba plantado Christian Cotano y se queda con la pelota. Quiso sorprender Ronaldo Jim con este disparo a media altura, pero no logra hacer ningún tipo de daño. De defensor central, me dijo Esteban, estuvo... De defensor central ese día, sí. Va saliendo Ronaldo Jim. Entregó para Jordan López. Este va abriendo sobre la banda donde está Mercado. La dividió Mercado. Recuperó en segunda instancia aquí Barcelona. Buena, pero... Uy, si la dejaba pasar. Ahí fuera de lugar, dice el hombre de primera línea. Me gustaría verla de nuevo, a ver si venía de atrás, pero a una primera instancia parecía que no. Pero qué cambio de actitud que ha tenido Barcelona en este segundo tiempo. Esto es lo que notábamos que ya no tenía el equipo en el cierre de la primera parte, Dilio. Más allá de los goles, hablábamos de la actitud de ir a buscar. Ahora lo está haciendo. Hay córner, le favorece a Inter. Y Esteban, vemos que el arquero suplente no salió en el medio tiempo. No salió al banco de suplentes. Sí, es el único que no está. De nacionalidad peruana, Jordan López. Esteban. Sí, señor. Jugó los 90 minutos en aquel partido. Fue amonestado sobre el minuto 40. Hay tiro libre, hay tiro de esquina. Viene servido la pelota cerrando. El cobezazo. De un hombre para atacar se pierde por raya. Final hay saque de meta. Llevó peligro nuevamente a Inter. Salió mal el arquero en esta ocasión. Donde no logra hacer contacto con el esférico, es un arquero joven. Este Sosa, Carlos Sosa. Christopher Almonte con el número 7 calienta en Inter RD. Se prepara un cambio entonces. Se prepara un hombre para entrar. Ataca aquí Gutiérrez. Va Gutiérrez. Se la puntearon. Lo desacomodaron. Le quitaron la pelota. Ahora va saliendo con la esférica Davis. Aquí va Davis. Se la quitó Jordan López. Ya transpone el Ecuador de la cancha. Protege con su cuerpo. Regatea. Lo bajaron. El árbitro muy cerca de la jugada. Dejó correr. Esférica hacia adelante. Se anima a la tribuna. Aquí va sosteniendo la pelota Ortiz. Va a esperar compañía. Ortiz. A la marca está llegando Richard de la Cruz. Recupera de la Cruz. Entrega por dentro. Mercado. López. Con riesgo López. Salió en ganancia. Hacia adelante buscando a Gutiérrez. Segura. La hinchó hacia adelante buscando a Baez. Baez no ha podido esta tarde. Ha perdido todos los duelos. Baez. Contra el marcador por izquierda Facundo Álvarez. Este Facundo Álvarez que se nota que la veteranía le da un plus defensivamente ante este joven jugador. Alfredo Baez. Alfredo Baez. Aquí va saliendo Inter. La pelota con Bolaños. Abre sobre el costado. Allí está Cárdenas. Hacia adelante con Ortiz. En la mitad del campo. Viene el cambio de frente buscando el lado donde aparece Álvarez. Uy, de lujo la que hace. Voló a uno. Dribló a otro. Entregó la pelota al área. Atención que hay peligro. Salió Sosa. Se quedó con la pelota sin problemas. Qué bien el arquero Carlos Sosa. Muy, muy atento a la jugada. Saliendo cuando tiene que hacerlo. Y qué buena jugada de Facundo. Cómo le hace el sombrerito. Deja dos y mete ese balón filtrado a los pies de Roger Davis. El pelotazo se va sobre el costado. Hay saque de banda. 56 y medio. Está ganando 2 por 0 Inter RD. Los goles de Wilson Stupiñán al 22. Y Roger Davis al 39. En la romana uno por uno está. Aquí vemos la repetición de la jugada de Facundo. Vemos cómo mete el balón filtrado. Y muy, muy bien. Muy atento el arquero Carlos Sosa. La salida de Inter. El pelotazo lo metía Severino. A la mitad del campo dividiendo. Salen ganancias el cuadro de Bayaguana. Muy bien allí en el dribbling. Hacia adelante. Ortiz. Bien. Uy. Linda la jugada que había ybanado aquí. El cuadro de Inter. Y Stupiñán se animó tanto. Que quiso completar el touchdown. Exceso de confianza. Pero si iba entre los tres palos. Iba a ser una muy, muy bonita jugada. Bueno. Sí. No íbamos. Sí. La medida del ángulo. Apaguen y vámonos. Pero estaba bien plantado Sosa ya. Era difícil sorprender de esa. Ahora. Iba a ser la jugada del año. Con esa triangulación. Toque, toque. El dribbling y el zapatazo. Sosa. La salida es de Barcelona. Tenemos 58 minutos. Y aprovechando muy bien en lo que va de este segundo tiempo. Carlos Sosa. Este joven arquero que en lo poco que ha tenido que intervenir. Se equivocó en la salida en el córner. Pero aparte de eso. Muy tranquilo. Muy seguro. Y muy atento. Que es lo más importante. En la mitad del campo maneja Inter. Se van apoyando atrás. Cárdenas. Con el meta. Cotone. La dejaba un poquito corta. Sin embargo, la tiene Severino. Cárdenas. Abre al costado. Allí está Frías. Levanta la mirada. Juega en corto. Allí estaba Renato García. Bolaños. Buena pelota. Está adelantado. Banderín arriba. Dice la segunda asistente de esta tarde. Al tiro libre en salida. Y le favorece a Barcelona. Ya veremos en la repetición. Pero a mi entender, sí. Estaba adelantado Roger Davis. Y aquí vamos en la repetición. Al momento de salir el pase. pareciera que sí, pero es muy rápida la jugada. Ya veremos si nos la ponen de nuevo, pero un poco más lenta. El zapatazo en salida. Ahí fuera de lugar del otro costado. Es mal insegura. Tiene detalles. Tiene detalles. Ahí está el offside. El fuera de lugar. El offside. Sí, sí, sí. Estaba fuera de lugar. Muy bien la segunda asistente. Y antes de este partido, compañeros, Barcelona tenía siete cruces sin ganar. Seis derrotas, un empate. Estará llegando a su octavo partido sin triunfo con siete derrotas. La salida de Inter, te decía Dilio, que seguro tiene algunos detalles con el tema del fuera de lugar. Tres le han sentenciado hasta ahora. En menos de quince minutos. Es un tema de concentración capaz. Sí, a veces hay delanteros que les gusta jugar mucho al límite, al offside. Y una prueba de eso es que el gran Filippo Inzaghi, creo que de los goles que marcó, más del 60% estaban fuera de lugar. Pero hay que ver, dependiendo de la jugada, si es pescando de vivo o de desconcentración, como dices. Aquí, la va recuperando Barcelona, Sosa, va con el zapatazo el guardameta. La va a recuperar Ronaldo Gin, abre por dentro. Allí la tiene Gutiérrez, va entregando por la derecha. La entregaron a la frontal del área, le devolvió una nevera, va a dejar a Ronaldo Gin. Muy, muy fuerte el balón, muy difícil de controlar. Y ya la recupera Barcelona. Mercado. Lo castigó al tamaño. Asegura, sin embargo, la pelota es de su equipo. Aquí va Ronaldo, se perfiló. La pelota pegó en un defensor. Llegó sin potencia a los predios de Cotone, que ya va saliendo en cortos. Y según lo que vemos, Barcelona tiene problema en ese último toque. Una vez más, decidieron patear a puerta, en vez de tocarla a un costado, donde venía entrando Jordan López, de frente al arco. Claro, estaba bien parada la línea defensiva de Inter, y mientras no lleven peligro con el disparo, le van a seguir dando el tiro. Es decir, donde no represente peligro, que algún disparo de esos pase cerca de alguno de los palos, le van a seguir dando ese tiro, Dilio. Claro, porque es así. Mientras estén bien parados, hay que poner a trabajar también el arquero. Tenemos un portero atrás, confiamos en él. Si quieren pegar, que peguen de afuera. Si la meten, que la metan en un ángulo y que sea un golazo. Aquí está Ronaldo Ging. Hasta ahora le está alcanzando el 2 por 0 a Inter. Tribuna animada aquí en Vallaguana, contenta, viendo a su equipo. Mercado entregó hacia adelante. A ver, bien allí en la gambeta. Lo van cerrando dos a Baez. Se la echaron sobre el costado a Isaac de Banda. Ya ejecutó Mercado. Entregó con Jauri López. El origen del cambio de José Navarro, el cancerbero de Barcelona Atlético, es por lesión. Tobillo hinchado. Cuando fue a despegar un esférico, pateó la tierra. Su cambio, según palabras propias, es por lesión. ¿Palabras propias del profe? Del cancerbero. Del meta José Navarro. Ojalá que no sea nada grave. Tiene hielo, tiene hielo. Pero está, se mostró dolorido. La pelota le favorece a Barcelona. Isaac de costado, la va a poner en movimiento Mercado. Hacia adelante, buscaba con... Baez, la perdió. La tiene García. Se apoyó en Ortiz. Bolaños. Álvarez. Va a tirar servicio. La bola que va pasada. Se pierde por raya final. Habrá saque de puerta. Dos por cero. Está ganando en Bayaguana el conjunto de Inter. Pareciera que en este segundo tiempo, Barcelona Atlético es otro equipo. Que no estábamos viendo el segundo tiempo de lo que vimos. Es un Barcelona Atlético totalmente diferente. Otra actitud. Otro manejo de balón. Están teniendo y reteniendo el balón. Están creando. Están haciendo la pausa. Y están generando buen fútbol. Gutiérrez. Se equivocaron en la entrega. Recupera aquí Inter. Intentaba. En velocidad Valdés. No pudo. Ahora la tiene Mercado. Atrás de la cruz. Bryce. Largo zapatazo buscando a Segura. Ahora interviene de cabeza. Recupera la pelota dividida en la mitad del campo. Excelen. Buscando a Gutiérrez. Largo el pase. Y va quedando para Cotone. Minuto 65. Del tiempo corrido. Lo gana 2 por 0 Inter RD. Y vamos a ver si aguantan este subión de ánimo por parte de Barcelona Atlético. 65 minutos. La pelota para José Félix Gutiérrez. Tenía espacio. Se apresuró aquí José Félix. Sin embargo, la sostiene Segura. Va Segura. La pelota viene bien sobre el segundo palo. El remate de Ronaldo Gin. Defectuoso. Y qué buen balón que le pone Smiley insegura al segundo palo. A Ronaldo Gin. Que decide mal. Pudo controlarla porque estaba completamente solo. Se apuró. Se apresuró en esa. La salida. Se prepara un cambio. Sí, Christopher Almonte con el 7. Va a abandonar el terreno de juego en el equipo local. Cristian Fría. Número 12. ¿Cristian por Cristian? Christopher. Ah, Christopher. Christopher Almonte con el 7 va a ingresar. Y Christian Fría con el 12 abandona el terreno de juego. El zapatazo de Sosa a la mitad del campo. La va ganando en la parte posterior Inter. Y la iba metiendo hacia adelante Severino. Infracción, dice el árbitro. Se va a ejecutar el cambio Esteban. Sí, efectivamente ya levantan la paleta. Anuncian quién va a ingresar el 7. Christopher Almonte. Casaca 7. Abandona el terreno de juego. Como ya decíamos. El hombre marcado con el número 12. Cristian Fría. Este joven jugador, Christopher Almonte, muy rápido. Que de seguro eso es lo que van a aprovechar en la banda de Inter RD. La velocidad, el desborde por parte de este joven jugador. Y que va muy bien al uno contra uno también. Sostiene aquí Inter que viene el ataque por intermedio de Valdés. Va Valdés, tiró la pelota al segundo palo, ¿no? La pelota pegó primero en la pierna de un defensor. Ahí. Tiro de esquina. Al corner. Le favorece. A Inter. A Inter. Y hemos visto un partido muy limpio. Con pocas faltas. Donde se ha dejado jugar. Y donde se ha parado muy poco el balón. Va a venir el cobro. La bola que viene bien pasada, aglobeada. La bajaba Davis. Viene en nuevo servicio el punto penal. El cabezazo de un atacante. Sostiene la pelota Sosa. Aguanta un poco para que salga su equipo. Y allí va. Con el zapatazo. Quedaba en fuera de lugar José Félix Gutiérrez. Se molesta el capitán, pero me parece que tenía razón el asistente. Y ahora queda Severino allí tendido. ¿No? No es Severino, es Bolaños. Van a entrar las asistencias médicas. Lo pide el árbitro. Vamos a ver qué podría estar pasando. Esteban, ¿están calentando alguien ahí abajo de Inter? No, no se mueve nadie en el conjunto local. Muy tranquilo hoy quien está al frente del banco del conjunto local. Miguel Badu. Partido detenido momentáneamente. Tenemos 69 minutos. Inter que está ganando dos goles por cero sobre el Barcelona Atlético. Los goles hasta ahora de Wilson Estupiñán sobre el minuto 22. Y Roger Davis al 39. Recordar a los amigos que nos sintonizan a través de la pantalla deportiva de CDN Sport Max. Que esta noche el entorno del fútbol dominicano estará muy pendiente, muy atento a lo que suceda con el club atlético Pantoja. En la final de la Caribbean Club Championship 2018. Buscando el cupo a la Liga de Campeones de CONCACAF. Ojalá que el título sea para el cuadro dominicano, para Beneplácito primero de esa institución futbolística de este país. Para Beneplácito de toda su afición y de todo el entorno del fútbol dominicano, Odilio. Claro que sí. Sería bueno ver, al igual que este año, algún equipo importante de la CONCACAF. Algún club importante que haga visita a nuestro país. Pero para eso necesitamos que el club atlético Pantoja saque un buen resultado esta noche. Y logre clasificarse a la Caribbean Club Championship. Así que... Es a Bolaño a quien atienden, le sacan en camilla. Ahora Bolaño, ¿eh? ¿Algún golpe? ¿O cayó mal? Muestra dolor y le toma la rodilla derecha. Un poco por del silla. Allí está el médico, el guatemalteco atendiéndolo. Le hace... Le toma la rodilla por el costado. Haciendo ese movimiento, creo que descarta ya cualquier lesión de ligamento. Le hizo el movimiento ese tradicional para ver si mostraba mayor dolor. Y se levanta. Así que esta noche, Pantoja frente al Arnett Gardens. Así es, a las nueve de la noche, Arnett Gardens de equipo jamaiquino. Que recibe al Atlético Pantoja. Hay cobro, atención, en el área de peligro. El cabezazo para defender. Se va por la última línea. Hay corner, hay tiro de esquina. Y le favorece al cuadro de Inter. A la cancha volvió Bolaños. Y el Atlético Pantoja que puede... Puede ser... El asesino de los jamaiquinos que ya le ganó al equipo campeón. Al Portmort. Al equipo campeón de la Liga Jamaiquina. Y ahora se enfrenta al Arnett Gardens. Aquí viene el cobro de García. Hay tiro de esquina. Al córner. La pelota que viene pasada. Atención, el cabezazo. Queda suelta la bola. López para sacarla al córner. Quedó tendido Richard de la Cruz. Sí, el central quedó tendido. Y vemos aquí en la repetición como ese balón. Muy buen salto por parte del jugador de Inter RD. Pero no logran hacer daño y es otro córner a favor del equipo local. Hay tiro de esquina. Atención, amigas y amigos. 72 minutos. Se juega en Vallaguana desde la República Dominicana. La pelota viene bien cerrada. Bien parado. Estaba Sosa. Y se quedó con la pelota. La salida rápido. Muy seguro el arquero en el área chica para quedarse en un solo tiempo con ese balón y queriendo hacer el primer pase y el partícipe a una contra que termine en nada. El pelotazo buscando el territorio de Ortiz. Primero el defensor para quedarse con la esférica. Se apoyó en mercado. Ahora Jordan López. De la Cruz. Mercado. De la Cruz. Entrega con segura. Vazmalen segura. Abrió sobre el costado izquierdo para Jean. Estaba adelantado. Me gustaría verla de nuevo. Yo creo que sí estaba adelantado. Quedó pasado. Se pasó en la carrera antes de recibir la habilitación o el pase de su compañero. Vemos aquí la repetición de la jugada donde el balón le cae a segura pero aquí no se logra apreciar si al momento de salir el balón estaba o no fuera de juego. Esteban, ¿sucede algo por allá abajo? Sí, un jugador del conjunto interista sobre el césped. Nuevamente el cuerpo médico del conjunto naranja va a ingresar. Nos escriben a través de Twitter, nuestras cuentas en redes sociales, arroba Dilio Guerrero, arroba Esteban Samuria, arroba Johnny Nieto, que hay mucha diferencia del campo con respecto al primer partido. Con respecto a la mejoría de la cual hablábamos o la buena cara que presenta el campo para esta tarde. Y en la que hasta ahora hemos visto algunos botes irregulares pero con una cara muy presentable. Así es, se ve un terreno de juego muy duro. Se puede seguir mejorando pero que en líneas generales está en un 75-80%. Vemos los botes que da el balón al momento de rodar sobre el césped pero esperando que las cosas vayan mejorando. Y eso lo escribía el amigo Rafael González, arroba P.Rafael99. Agradecemos el gesto y a la gente que está en sintonía de nuestra transmisión. Una producción de Fans RD para la pantalla deportiva de CDN Sport Max, casa de campeones. Hay un largo zapatazo de López. La próxima semana continúa. La Liga Dominicana de Fútbol servicio al área buscando a Gutiérrez. Estaba en posición adelantada. La bandera arriba, así lo indica. Hay tiro libre en salida que le favorece al combinado de Inter. Y qué cambio ha hecho la delantera de Barcelona Atlético con el ingreso de Smiley Insegura. Asociándose muy bien con Báez y con Félix Gutiérrez. Allá adelante han hecho un cambio contundente y muy notable en comparación al primer tiempo. El zapatazo que se va sobre el costado. Hay saque de banda. La buscaba López. La bola pasó. Ahora la va sosteniendo Ortiz. Lo desarmó López. El rebote le va quedando. Atención. Allí cayó Davis. Intenta Davis. Hasta tres hombres para defender. No pudieron sacar la pelota. Ahora saque de banda. Le favorece a Inter RD. Va a ejecutar. Álvarez. La tiró al área. Infracción, dice el árbitro. Sujetando. Inter RD con este resultado consiguiendo su primera victoria en la Liga Dominicana de Fútbol. Debendo el dato. Se enciende el ánimo de los locales aquí en Vallaguana. A pesar de que este segundo tiempo, a mi parecer, ha sido más favorable al equipo visitante. ¿Cuáles son las próximas paradas de estos conjuntos? Cuando pueda, Esteban. La pelota sobre el costado de Mercado. Adentro ahora. La va sosteniendo segura, bien con el pecho. La llevó a tierra. Abren sobre el costado de la izquierda. Allí va apareciendo Ronaldo Ging. Tiene cerca López. Levanta la mirada. Ahora va entregando la pelota sobre la raya derecha. Lloris. Hacia adelante la pierna del defensor para sacarla. Álvarez. Ahí saque de banda. El conjunto de Inter visitará a San Francisco. Luego jugará en este mismo estadio de local ante el Atlántico. Y un tercer partido sucesivo ante Vega Real de visitante. San Francisco. Atlántico y Vega Real respectivamente. Los tres próximos rivales del cuadro de Inter. La pelota que viene cobrada. Atención al área. Salió con los puños. Bien Sosa para repeler la acción. El rebote se va sobre el costado. Ahí saque de banda y le favorece a Barcelona. Que viene el arquero sin complicaciones. Saliendo con los puños. Sacándola a un costado. Eso es lo que tiene que hacer. Sin complicarse. Balón aéreo. No creo que pueda controlarla. La saco con los puños. Ahí a peligro. La pelota que va cruzando el área de Inter. Se pierde por raya. Final habrá saque de arco. Saque de puerta. 79 minutos y medio. 2 por 0. Gana Inter. Mientras tanto Barcelona visitará al club atlético Pantoja. Más que visitar en la capital del país. En condición de local. Enfrentaría a Pantoja. Luego viajaría hasta Moca. Y nuevamente en la capital ante San Francisco. Serían los próximos tres cruces del conjunto que dirige Adolfo Suárez. Pantoja, Moca y San Francisco. Sí señor. Los tres ríos. Dígame. Se están calentando un poco las cosas. En el terreno de juego. En vista de que los jugadores de Barcelona creen que se están tirando. Y hubo un amonestado al parecer Richard de la Cruz. Por parte de Barcelona Atlético. A ver si tenemos la reiteración. Creo que hubo una jugada. Una pequeña. Gresca. Una pequeña diferencia allí. Entre. Richard de la Cruz. Y Wilson Estupiñán. Que estaban pidiendo la camilla. Le saca la amonestación. El juez. Esteban. Y por favor. Corróbóreme si la amarilla es para Wilson Estupiñán. El hombre que va en camilla. Sí. El hombre que está. Que está siendo atendido en este momento. Fue amonestado a Estupiñán. Colombiano. Al servicio. De Inter. Y Red. Sí. Decía que Estupiñán. Están pidiendo la camilla por él. Se acercó. Creo que alguien. Creo que de la Cruz. Le dio una pequeña apuntadita. También amonestaron a alguien en Inter. A ver si puede. Esteban. Confirmar los dos amonestados. Creo que uno por Inter. Y uno por. Y uno por. Por Barcelona. No. Me confirma el cuarto árbitro. Nixon Merissier. Que solo fue amonestado a Estupiñán. Estupiñán. Ok. Muchas gracias. Muy bien el árbitro. A mi entender. Que se da cuenta que Estupiñán. Está fingiendo. Y está pidiendo la camilla. Cuando no la necesita. Para perder tiempo. Y es amonestado. A mi me parece. Que hubo algo. Una pequeña. Un pequeño roce con. Con De la Cruz. Pero la molestia de De la Cruz. Es porque considera que se lanza para hacer tiempo. Ok. Es lo que podemos interpretar. Ok. Entonces por ahí va. Por ahí va la cosa. Usted deduce una cosa. Aquí entre todos vamos armando el esquema. Sí. Ahí confirma la producción. Wilson Estupiñán. Amonestado. Y. Es normal que el equipo que va perdiendo. Se sienta impotente. De ver que. Que los jugadores contrarios rivales. Están tirando. Y que. No se puede hacer nada. Y que se está perdiendo tiempo. Aquí queda partido todavía. Dilio. La pelota que va hacia adelante. Y la va buscando Ortiz. Va cayendo por izquierda. A la marca va llegando Jordan López. Va entregando en cortico. Allí tiene la compañía de Estupiñán. Sociedad con Ortiz. Este entregó al área. Atención. Que viene el ataque. La pelota bien servida. Tapo Sosa. Aquí viene el remate. Figo en un defensor. Sosa. 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 Se pone la capa de héroe. Salva a su equipo. De que caiga el tercero. Importante jugada. Que buena jugada por parte de Inter RD. Y mejor todavía. El arquero. Carlos Sosa. Se animan los locales. Aquí en Vallaguana. Que buena la jugada de este arquero. De este joven arquero. Que se ha notado muy seguro. El día de hoy. A partir de su entrada. En este segundo tiempo. El remate fue de Facundo Álvarez. Linda la jugada de Inter. La vamos a tener en cualquier momento. No se preocupe Dilio. La tiene atrás. Inter. La quitó Barcelona. Gutiérrez. Infracción. Cobró rápido para López. Aquí va Jordan. Juega en corto con Mercado. La tiró a la raya. Anticipó aquí Facundo para quitar la infracción. Dice el árbitro. Hay tiro libre que le favorece. A Inter RD. Aquí vemos la repetición de la jugada. Facundo por derecha. Y el número 10 de Inter RD. García. Renato García. Le pega a Boquejarro. Y qué buena reacción por parte de Carlos Sosa. Qué buenos reflejos de este arquero. Y mantiene el 2-0 para Inter RD. ¿Cuál será la edad de Carlos Sosa? Si no me equivoco tiene que ser jovencito. Tiene que tener alguno 20, 21 años. Pero le estaba mandando un mensaje al cuerpo técnico. La pelota hacia adelante. Este guardameta que cuando su equipo lo ha necesitado. Ha respondido de buena manera. Ha respondido sumamente bien este arquero de Barcelona. Y a su corta edad ha estado muy muy bien el día de hoy. Y le está mandando un mensaje al cuerpo técnico. Hay un amonestado. El árbitro sentenció. O mostró la tarjeta a Jeuris López. Por parte de Barcelona. Es el segundo amonestado en el partido. Número 7. El tercero del partido. Porque tenemos amonestación para Wilson Estupiñán. Por parte de Inter. Y por parte de Barcelona. Ya llevamos tres. Jeuris López. Richard de la Cruz. No. Jeuris López y Richard de la Cruz. Son tres amonestados. Lo que va. No tengo el momento de amonestación de de la Cruz. Bueno. Esteban lo va a corroborar a Esteban. Y esta jugada que pasó habían devuelto. Entendió el árbitro que debía retroceder. Que no hubo ventaja. Y cobró falta en favor de Inter. Reden tres cuartos de cancha. Y aquí va a cobrar. El conjunto interista. Viene el remate a puerta. De parte de Bolaño. Se pierde por raya final. A Isaac de Arco. 86 minutos. Entramos. En la recta final de este compromiso. Cuatro minutos por jugar. Más lo que decide añadir el árbitro central. En conjunto con su asistente. Y vemos como Inter RD también ha reaccionado un poco al final de este segundo tiempo. Y buscando. Y vemos la repetición aquí de la falta. Donde Renato tiene la pelota en los pies. Intenta salir. Hace la ruleta. Qué buena jugada individual. Y al momento de dar el pase. Ahí está el golpe. Ahí está el golpe en la cara. Atención que ataca la pelota al área. Lo bajaron a David. El árbitro dice que fue limpio. Ronaldo Gin. Ese es la monesta. Jaurin López fue el amonestado en esa acción. El número siete. Y hay que ver en esta jugada anterior. Si pudo haber sido penal o no en la jugada con Roger Davis. Aquí vemos la jugada. No se puede apreciar muy bien. Pero si no logra tocar el balón el defensor Javier Jairo Mercado. Era penal. Se sigue dejando del golpe. Estamos en los cinco minutos finales del partido. 87, casi 88. En la romana el último reporte indicó 1-1. Y va a sacar de banda aquí Barcelona. La va a poner en movimiento Báez. La tiró al área buscando a Gutiérrez. Lo agarraron a Gutiérrez. El árbitro de la primera línea dice que va a ver qué sentenció. Porque de saque de banda no hay fuera de juego. Hay que ver si alguien la rosa hacia atrás. Sentenció fuera de lugar. Me queda la duda. Pero si sentenció fuera de lugar. Se equivocó tremendo el juez. Porque de saque de banda no hay fuera de lugar. Allí está José Félix Gutiérrez bajándola. Buscó la raya. La pinchó hacia adelante. Le pegaron a Gutiérrez. Ahí infracción para Barcelona. Se terminó llenando el estadio al final. Sí, muy bien. Muy buen ambiente aquí. Vemos la repetición. Aquí es la falta sobre... Yo pensé que era la infracción que cobró el juez. Es la que todos queremos, la anterior. A ver qué terminó sentenciando el hombre de la primera línea. La pelota rebotada. Atención que le va quedando a Inter que se viene de contra. Atacan. Tres. Defienden cuatro. Y va llegando bien el hombre por derecha. La pierna para reventar y enviar la pelota a cualquier parte. Por parte de Bryce. A Isaac de Banda que le favorece al Barcelona. Segunda modificación en el conjunto local. Va a abandonar el terreno de juego. Randy Valdés con el 17. Su lugar lo tomará Ramón del Rosario con el 18. Se va al 17 y entra el 18. Del Rosario por Valdés. Allí está saliendo poco a poco Valdés. Y el querido de la afición. Allí ven cómo cobrían el nombre. Ramón del Rosario. Por lo visto le dicen Toby. Aquí en Bayaguana. Ahora me llama la atención porque la ovación es para el que entra y no para el que sale. Pero como conocen más el que entra que el que sale. Es el consentido. Exactamente. Es el consentido. Lo cierto es que hay una fiesta aquí en Bayaguana. Linda fiesta de fútbol. Las pelotas de Barcelona. Van a agregar cinco minutos. Iremos hasta el 90 más cinco. Cinco minutos más se van a jugar. Aquí va sosteniendo en la mitad del campo. Báez entregó para Mercado. Va en velocidad. Por esa raya no le ganaron nunca a Facundo Álvarez. Capaz en el descuento le sacan una. De gran partido Facundo Álvarez, el argentino. Muy buen partido para este jugador. De verdad que sí. Y no solo a la defensiva, también a la ofensiva porque la poca vez que se ha sumado ha hecho daño. Se nota dotado técnicamente con un nivel por encima del promedio de esta liga. Y que sabe en qué momento puede desprenderse para atacar y en qué momento estarse tranquilo y quedarse para darle equilibrio a la zona defensiva. Y también otra cosa que resaltar que podemos ver que Barcelona Atlético, su problema es de actitud. Gutiérrez con el remate a puerta, media altura, la sostiene. Bien parado estaba Cristian Cochones. Se queda con la pelota del guardameta. Tenemos 91 y medio. Y vemos aquí en la repetición el buen control de Félix Gutiérrez, pero centrado el disparo y el arquero sin complicaciones. Otra vez Álvarez. Cortó y hoy brindó salida a su equipo. Y ya generó un ataque. Se la llevó con la mano a Ortiz. El árbitro no lo vio. Aquí va Ortiz. Lo bajaron a Ortiz. Pues hay falta, dice el árbitro. Puede ser de tarjeta. La falta de mercado. Hay tiro libre. Y hay... Vemos en la repetición. Cómo se va en velocidad. Y Mercado que llega muy bien a cerrar. Y debió de ser amonestado en esta jugada. Allí ven. En el cuadro al juez. Junior Andúhard. 92 y medio. Nerimar Obando. Va a ser el último cambio en el conjunto local. ¿Con qué número ingresa? 11. Aquí viene el cobro, amigos. Está García de izquierda. De derecha está Bolaños. Bolaños a puerta. Con los puños Sosa. El cabezazo para peinar y brindar salida de Gutiérrez. Aquí va Báez. Y la pelota que se va. Se va, se va, se va. Al salte de costado. De Álvarez. Se mueve el resultado en la Romana, amigas y amigos, sobre el final del partido. Sorpresa en el complejo deportivo de la Romana. Delfines del Este lo va ganando 2 por 1 ante Atlético Vega Real. Y va sumando de a 3 el equipo de la Romana, los Delfines del Este. Y de terminar así, sumarían 7 puntos. Se ejecutó el cambio. Lo presenta nuevamente Esteban, por favor. El gol de Delfines del Este lo marcó Turizo sobre el minuto 75. Esteban, cuando pueda, por favor, me ratifica el cambio. Ratificarme el cambio, Esteban en la ABA. Nerimaro Bando con el 11. Abandonó el terreno del juego con el número 13. Wilson Estupiñán. Muchas gracias. Sale el autor del primer gol. 94 minutos. Y a ustedes quién les gustó. Exactamente, para allá iba. Justamente para Dilio Guerrero, la figura del partido. Para mí la figura del partido, Roger Davis, ha tenido muy buen partido el día de hoy, desbordando por derecha y haciendo daño cada vez que se va al uno contra uno y desborda en este partido. Para Esteban. Roger Davis, porque es el goleador del conjunto local. Tres dianas en el certamen, pero por gusto, por vistosidad. El argentino Facundo me gustó mucho y el peruano Matías García también. La vamos a dar a Davis por anotar el gol. Entonces la figura del partido va a ser el venezolano Roger Davis. La pelota que viene al área. Llegó la pierna para sacarla de Severino a cualquier parte. Va a terminar, amigas y amigos. Acá en el complejo deportivo de Vallaguana, ha ganado Inter. Gana Inter, heredó los goles por cero. Los goles de Wilson Estupiñán y Roger Davis. Le dan la victoria al cuadro de Vallaguana que hoy fue acompañado en pleno por su gente, por su público. Haciendo en este estadio que ha vivido una algarabía, ha vivido una fiesta con el triunfo de la escuadra naranja. Qué bueno es ver esta afición que viene a ver a su equipo de local y se van con la victoria y se nota la algarabía de la gente en este estadio de Vallaguana. Hacemos la pausa, amigas y amigos. Volvemos en breve con entrevistas, con el resumen del partido. Gracias por ver el video. Llegan las finales de la conferencia del hoy. Finales de la conferencia del oeste. Solo por CDN Sports Max. Campeones, canal oficial de la NBA. Este lunes inicia la final de la conferencia del oeste de la NBA. Y CDN Sports Max la tienen exclusiva para ti. Stephen Curry, Kevin Durant vs. James Harden, Chris Paul. Los Rockets vienen en busca de su pase a la final. Los Warriors van a defender su corona. Semifinales con sabor a final. Golden State Warriors vs. Houston Rockets. Este lunes a las 9 de la noche. Solo por CDN Sports Max. Casa de Campeones. Canal oficial de la NBA. Solo en esta emisora podrás encontrar interacción, información, orientación, moda, actualidad en general y los mejores programas deportivos. Somos CDN Radio. Sigue con nosotros en los 92.5 FM para Santo Domingo y 89.7 FM para la zona norte. Cobertura para todo el país. Sé parte de la gran familia. CDN Radio. La emisora que te informa y te emociona. CDN Radio. De vuelta con todos ustedes luego de este importante triunfo del conjunto de Inter RD en la localidad de Bayaguana. La figura del partido Roger Debbio, el venezolano y también Matías Tatáñelo, entrenador. Comenzamos primero con la figura del partido y goleador del conjunto naranja. Hablando de tus impresiones en relación al partido vivido el día de hoy. Y por supuesto el triunfo que corta ya de forma definitiva o que los pone usted en el sendero del triunfo. De verdad que muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Fue un triunfo complicado porque nos mostramos superiores pero no concretamos las ocasiones a goles en los primeros minutos. Entró un poquito la desesperación pero después luego con las indicaciones que nos dan desde afuera. Logramos concretar e irnos ganando en la mitad de tiempo. No ha sido un tramo fácil, si es la verdad, pero hemos trabajado muchísimo y creo que este va a ser el inicio de una buena racha de victorias. Tres goles en seis partidos que es una buena cantidad para ti que te estás adaptando todavía a este fútbol con poco tiempo en el país. Pero que bueno, ya te muestra en la tabla de goleadores inclusive. Sí, bueno, pero eso no muestra en sí mi trabajo solo, es un trabajo en grupal, un trabajo que ya hemos hecho todos los muchachos. Porque no solo juego yo, jugamos todos y bueno, Inter es el que se muestra en la tabla y eso es lo que queremos. Que sea yo o cualquiera que podamos lograr el triunfo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. 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 Y aquí tenemos a Matías Tatángelo, DT del conjunto que hoy consigue su primera victoria en la Liga Dominicana de Fútbol. No estuvo en la raya, pero bueno, tenemos el trabajo que viene desarrollando. Felicitaciones. Bueno, gracias, muy amable. Sí, la verdad que hoy lamentablemente no pude estar dentro de la cancha por un mal accionar mío en el partido anterior. Me toca pagarlo de afuera y bueno, la verdad que se sufre el doble. Porque uno no puede estar ahí cerca de los muchachos, pero bueno, la verdad que felicito al comando técnico completo porque ha hecho un buen trabajo. Ha sabido aplicar en la semana lo que hemos trabajado. Y la verdad que necesitábamos estos tres puntos. Creo que la tabla no refleja lo que venimos desarrollando dentro del juego. Hubo muchos partidos que aunque sea merecíamos un empate y no se pudieron dar. Producto de que no concretábamos las ocasiones. Y bueno, hoy fue difícil porque el rival que defiende muy bien, donde nos esperaba muy replicado atrás. Y supimos dentro de todo no desesperarnos, seguir teniendo con la tenencia del balón, buscando espacios y poder concretar. Una vez que concretamos, se abrieron los espacios. Ellos tuvieron que verse obligados a salir. Y bueno, creo que fuimos justo vencedores porque, digamos, mantuvimos el partido en nuestras manos. Hoy fueron superiores desde mi perspectiva, pero creo que faltó un poco de contundencia en el ataque para definir antes del partido y mostrarles esa superioridad que tuvieron en el juego. Sí, sin duda, sin duda. Es lo que nos está faltando, ser más contundente adelante. De hecho, con otros rivales como Sibau lo hemos pagado caro porque tienen delanteros que no te perdonan. Y bueno, es lo que estamos trabajando. Somos un equipo joven, humilde, que todo nos cuesta. Pero bueno, creo que esta es la senda, creo que este es el camino, el fútbol que estamos demostrando, la intensidad. Y bueno, a veces hay que ser más eficaz adelante. Felicitaciones por el triunfo. Gracias a ustedes por la transmisión. Saludos. Bien, Eran, Matías, Tatángelo. Volvemos con ustedes, compañero, allá arriba. Muchas gracias, Esteban Zamuria. Impecable trabajo en la parte baja. Presentamos a Odilio en gráfica, en números, lo que fue el resumen del partido. Sí, vemos que la posición de balón cambió en este segundo tiempo, donde el equipo visitante tiene un 56%, a cambio de un 44% para el equipo local. 17 tiros en total en este partido, 10 para Inter RD. Y 7 para Barcelona Atlético, 7 saques de esquina para el equipo local, 5 para el visitante, 9 fuera de lugar, 6 para el equipo visitante, 3 para el equipo local. 24 faltas, un partido donde el segundo tiempo se hicieron más falta de lo normal, de lo que se habían hecho anteriormente. 3 tarjetas amarillas, 1 para los locales, 2 para el visitante. No hubieron expulsados y se hicieron la totalidad de las sustituciones. Bien, amigas y amigos, el otro partido se igualó la pizarra. Dos goles por dos, van 85 minutos, hace apenas unos minutos, igualó la pizarra Julio León para el cuadro de Atlético Vega Real. Así que Delfines 2, Atlético Vega Real 2, quedan 5 minutos en aquel compromiso. Y nosotros nos despedimos desde acá, desde el Estadio Olímpico de Vallaguana, donde Inter RD venció dos goles por cero al Club Barcelona Atlético. Será la próxima semana cuando nos reencontremos con la emoción de la Liga Dominicana de Fútbol en nombre de mis compañeros. Dilio Guerrero, de Esteban Zamuria, de todo el equipo técnico y de producción de Fans RD, de CDN Sport Max. Nos despedimos hasta la próxima semana con las imágenes de este emocionante encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!